Bueno, primeramente señores, para agradecerles por su visita acá a nuestro centro por el lado de Villa Monte Castillo. Y justamente han venido pues ustedes después de un día que no ha llovido. Entonces, acá, como ciudadano de este pueblo, quiero primeramente agradecerles a ustedes como medio de discusión, que se han preocupado en venir acá, y quiero que ustedes difundan lo que nosotros estamos pasando. Entonces, uno de los principales problemas que tiene Monte Castillo es que cuando llueve no tenemos esta vía que fue arreglada en la gestión pasada, pero solamente con compactación y material, pero con el uso, ya ha vuelto a sido deteriorado. De manera que cuando llueve esto es un lodo de nuevo, como es salinoso, de flota. En la gestión pasada, ¿por qué no se pensó en el asfaltado? Entonces, es salinoso y es intransitable cuando llueve. Reitero la pregunta. Pero déjeme terminar, en segundo lugar, yo quiero decirles a ustedes que acá el problema del agua dulce, que lamentablemente tenemos un pozo nosotros, pero que no es apta para consumo humano. Y la municipalidad no nos está regalando, nos está vendiendo el agua. Y entonces, el balde cobran a 20 céntimos. Entonces, un balde de 18 litros cuesta 20 céntimos. Y ese es el tema, que nosotros no, 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 la municipalidad no nos regala. Simplemente que nos transporte el agua. Sin embargo, cada más de 15 días nos llega una cisterna de agua. Lo cual, con estos climas, y en este verano que estamos, es irse contra la salud. Especialmente los niños y los ancianos. Entonces, eso ya lo venimos reclamando hace mucho tiempo. Y con respecto a la pregunta que usted me hacía sobre el asfaltado de las rutas, que quedó en la gestión pasada, es la ruta 36 y la ruta 37. Eso quedó ya en manos de Provías. Ya, entonces, se comentaba que podría salir en el 2015, y no ha salido nada. En el 2016, no sé realmente cómo anda ese proyecto. ¿Usted sabe cómo pretenden solucionar el problema del agua potable? El agua potable, lamentablemente, nosotros tenemos un problema de que esta obra, esa obra poco, no lleva ni ocho años. Entonces, pero lamentablemente, la directiva que tuvo a cargo el agua, perdón, la directiva que tuvo a cargo la ejecución de la obra, se dejaron perforar un pozo donde no mandaba el expediente. Entonces, es ahí donde viene el problema. Pero se hizo un estudio geofísico. Claro, se hizo un estudio geofísico, el proyecto mandaba que se perfore el pozo a medio kilómetro más afuera de Monte Castillo, de donde está actualmente, pero como la directiva, bueno, la empresa la dejó, se dejó llevar la directiva de la empresa y perforaron en un sitio más cerca para no generar más gastos. Entonces, esas son las consecuencias. Como es una obra nueva, en la vida el Estado nos va a volver a invertir, porque la culpa no es del Estado, sino de nosotros mismos, que permitimos que ese pozo se perfore en un sitio que no mandaba el expediente. A través de la municipalidad, ¿ustedes han tratado con su alcalde de hacer la gestión, de ir al gobierno regional, ir a la municipalidad de Catacaos? Sí, mira, con respecto a este proyecto que te hablo, que fue mal ejecutado, nosotros hemos tenido un arbitraje, porque lo hizo la provincial, tuvimos un arbitraje que nos han ganado, lamentablemente, eso no así, no ganaron. ¿Por qué? Porque la directiva firmó la recepción de la obra, y ahí es donde está el problema. Entonces, diciendo que ellos recibían, pues, agua dulce, pues ahí viene el problema. Entonces, como es una obra nueva, lo que sí debemos aquí, con estos medios que ustedes vienen acá, debemos difundir, de que Monte Castillo no está pidiendo un proyecto de perforación de pozo porque se nos ocurre, sencillamente porque por el manejo de la... Existe la necesidad. De las malas autoridades y de quienes sean los responsables, entonces estamos con agua no acta para el consumo humano. Entonces, nosotros ahora nos lleva a una emergencia que el Estado peruano nos garantice o nos vuelva a aceptar una obra de una perforación de un pozo nuevo. ¿Qué otras situaciones o necesidades hay aquí en el pueblo? Bueno, hay muchas, este... El alcantarillado tiene más de 20 años y lamentablemente ahora con las nuevas políticas del Estado, si es que no va amarrado el agua con alcantarillado, no te aceptan un proyecto. Entonces, como les repito, nosotros como tenemos un proyecto nuevo de agua dulce, lamentablemente no nos aceptan ni el alcantarillado ni el agua. Nuestro alcantarillado tiene más de 20 años de uso. Está colapsado, ahí ustedes van a ver, en las calles van a poder apreciar y van a ver que este sistema está colapsado ya prácticamente. ¿Y dónde usted quiere que, por ejemplo, el primer proyecto de este pozo? ¿A dónde se haría? ¿Acá mismo? No, 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 no. Mira, nosotros tenemos propiedades que son de la pequeña propiedad que colapsamos con los cubiviras, con los Buenos Aires. Entonces, ahí frente a los cubiviras, en esa misma ruta, en esa misma fuente, digamos, en ese acuífero, nosotros podemos perforar un pozo allí y traerlo desde allá porque esa altura nos llegaría desde Buenos Aires. O sea, pero la ubicación sería en la pequeña propiedad de Monte Castillo. Entonces, ahí yo pienso que sería la solución. Esa sería, digamos, la solución. La alternativa, por lo menos. La alternativa para nosotros. Bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco nuevamente a ustedes y espero que no sea la primera ni la última de su visita. De verdad que les agradezco mucho. Y, este, de repente, si se quieren, este, algún día ver cuando llueve acá, de repente, haced lo posible, coordinan conmigo para ver cómo los trasladamos y puedan ustedes, sinceramente, ver que este tramo, le voy a... Es el numeral 853532. Su correo electrónico, por favor. J. Santiago Cruz, doble Z, arroba, jodeme.com. Número de celular.